reanudar la grabación recordándoles que la semana pasada expliqué de forma, decirlo de alguna manera de forma manual, cómo se resuelven estos diagramas de fuerza y me dan dos segundos y me dan dos segundos entonces el tema es que nosotros hicimos este gráfico de alguna manera a mano y desarrollamos un gráfico asociado a las fuerzas de corte las fuerzas de corte en estas vigas tan largas normalmente no se utilizan para para cálculo a excepción que yo quiera tener no sé, dos vigas de madera y las quiera unir las quiera unir para que trabaje solamente como una gran viga y la fuerza de corte me sirve para calcular cada cuánto tengo que poner un perno un clavo lo que fuese para unir estas dos para eso se utiliza la fuerza de corte para vigas largas la fuerza de corte se utiliza más que nada para vigas cortas por ejemplo un pasador un pasador que va a estar soportando fuerzas de corte así por ejemplo y una fuerza hacia arriba acá claramente ese pasador que va a estar por ejemplo entre el stick de una pala mecánica y la pluma de la pala mecánica o entre la pluma y el balde se hace con una unión con un pasador entonces ahí en vigas más cortas es muy utilizado las fuerzas de corte porque quizás alguien me dice profe pero esto usted nunca nos siguió hablando de este tema no porque se utiliza para otro tipo de cálculo pero igual se grafica es más lo vamos a ver quizás como concepto de resistencia a materiales vamos a ver esto pero lo que sí se utiliza para vigas largas es el momento flector el momento flector yo les recordaba o sea les indiqué en aquel momento ahora se los recuerdo es para calcular el esfuerzo de flexión m por c partido por i esto les dije que lo íbamos a revisar el día de hoy igual les di algunas señales ya utilizando el software obviamente mucho más sencillo y esto sale del gráfico del gráfico que nosotros asociamos por cada sección y graficar esto se hizo complejo más o menos ese día hemos hecho ejercicio más difícil de todas maneras pero igual es difícil pero es difícil siendo que solamente teníamos cargas puntuales cuando tengamos cargas distribuidas por ejemplo si tuviésemos cargas distribuidas se hace más complejo porque el gráfico que nos estaría dando sería una parábola no serían rectas serían parábolas y si tuviese una carga distribuida triangular por ejemplo me quedaría una ecuación de orden 3 entonces se hace mucho más complejo a medida que tengo diferentes tipos de cargas pero lo bueno de eso que les dije que vamos a trabajar con un software para ahorrarnos todo ese tiempo y que ustedes principalmente comprendan el concepto más que desarrollar una ecuación que obviamente a esta altura la vida usted lo sabe desarrollar solamente que muchas veces se cae por el apuro por el estrés así que la idea es por ejemplo llevar esta figura a nuestro software entonces por ejemplo en el certamen yo te voy a preguntar cuál es el momento flector máximo de esta figura cuál cuál es el momento flector máximo de esta figura y van a haber muchas preguntas pero usted sabe que se responden muy fácil se responden de manera muy fácil ¿por qué? porque llevar esto al software entonces recuerde igual lo voy mostrando ya voy a disminuir esto un poco porque voy a trabajar a la par entre el software y el ejercicio entonces les recuerdo que nos posicionamos con el software y utilizamos acá para determinar migas siempre recuerde que se inicia su software con esto indicando qué tipo de soporte tiene su viga entonces si no lo recuerda me devuelvo y ahí está un soporte en A en el extremo izquierdo y un soporte B en el extremo derecho ¿ok? el largo el largo de esta viga son 20 pies hay una carga de 600 libras justo en la mitad de la viga en la mitad de la viga y hay un momento flector ¿ok? en el punto D a 15 pies desde este punto A esa es la distancia a donde están las 400 libras pies ojo que las 400 libras pies no no tienen no tienen una una fuerza no hay fuerza entonces alguien podría decir profe ¿cómo no va a haber fuerza? y ¿quién genera? es que aquí lo que pasa es que probablemente su sistema puede ser esto ahí está está tomado con su viga se le ha agregado esa se le soldó esa viga y se generó una fuerza a la izquierda no porque el sentido del otro lado se generó una fuerza a la derecha y una fuerza a la izquierda ¿qué pasa acá con estas dos fuerzas? profesor si las dos fuerzas son iguales se anulan pero el momento no se anula entonces lo que ocurrió acá es que las fuerzas se anulan porque este es F1 y este es F2 y decimos que F1 es igual a F2 ¿qué significa eso? sumatoria de fuerza en X desaparece pero ¿qué pasa con el momento? como tengo esta distancia y tengo esta distancia el momento se incrementa hay un momento par entonces a partir de eso muchos ejercicios van a aparecer solamente un momento una aplicación de momento ojo que puede haber también en algún ejercicio un momento con una fuerza ¿ya? volvamos entonces recuerde ahí donde estaban las fuerzas y donde están aplicados los momentos entonces en primera instancia seleccionamos nuestra primera eh viga con dos soportes el largo de la viga son veinte estos son pulgadas busco pie aquí está ahí está pies me dice donde está localizado el soporte izquierdo y el soporte derecho ¿ya? el soporte derecho estaba en veinte está justo en lo extremo y el y parte en cero obviamente entro ¿ya? entro y para recordar usted probablemente también está trabajando con el software ya ¿ya? ahí está ahí me entregó ¿ya? el software ¿ya? eh la barra con las dimensiones me dice que todo está en pie ¿ya? posteriormente me regreso y primero la carga puntual ¿ya? voy a bajar la carga puntual está localizado en la mitad recuerde en la mitad de la viga o sea en diez pies y tenía una fuerza de seiscientas libras justamente está en libras ahí por defecto deme dos segundos que eso voy a canotar todo de nuevo porque apreté un botón sin querer y lo cerré así que fue mi culpa y ven estaba en diez pies y era de seiscientas libras ya entonces ahora me voy a compartir donde voy ahí ya agregué una fuerza ¿ya? si se da cuenta me dice mire con la fuerza P1 que es de seiscientas libras ¿ya? usted en este instante tiene una reacción en el soporte izquierdo de trescientos y en el soporte derecho de trescientos ¿por qué? porque es simétrico justamente está en la mitad ¿ya? y ahí tiene su viga ¿cuál es la fuerza de corte máximo? trescientos ojo que siempre va a tener que utilizar el valor absoluto para dar respuesta al momento flector máximo o a la fuerza de corte máxima porque mire si yo cambio este donde dice v ¿ya? digo que ahora voy a tomar el sentido contrario ahí por ejemplo un momento yo lo puedo variar y ese tres mil libras pie me quedan menos tres mil libras pie pero eso no hay problema ¿ya? porque nosotros vamos a trabajar con el valor absoluto vamos a trabajar siempre con tres mil en este caso ¿ya? independiente si usted deje así el gráfico o de esta forma ¿ya? me faltaría ahora nos volvemos ¿ya? me dice también que el dibujo ¿ya? nos señalaba que había que había un momento ubicado en el punto D a quince pie del punto A con un momento sentido horario ¿por qué dice horario? porque aquí sigue las manecillas del reloj ¿ya? entonces vamos donde nosotros ponemos las cargas o los momentos las cargas distribuidas y aquí tengo aquí me dice que este es un momento antihorario y este es un momento horario CW CCW ¿ya? aquí sentido horario y eso es lo que yo tenía selecciono me pregunta siempre me va a preguntar ¿dónde lo ubicamos en primera instancia? en quince pies ¿qué unidad tendría? recordamos que estaba en libras pies entonces me ubico acá en libras pie tengo libras pulgadas kilopulga kilolibras por pulgada kilolibras por pie newton por milímetro newton por metro kilonewton milímetro kilonewton metro libras pie la magnitud era de cuatrocientos y enter vamos al gráfico y mire cómo queda el gráfico profe ¿qué ocurrió acá? lo que ocurrió si se da cuenta en esta parte en el dibujo de arriba ¿no? en el dibujo de arriba usted tiene un salto de aquí a acá ¿de cuánto profe? serían menos quinientos y cien ¿cómo lo hago ahí? sume quinientos más cien ¿cuánto tiene? seiscientos ¿cuánto es el valor de P1? seiscientos ¿no? profe pero ¿por qué ahora parte en cien? ¿no era trescientos? eso ocurre porque el momento flector ¿no? que nosotros agregamos a la viga hizo que en este punto se viera menos esfuerzo y acá aumentó el esfuerzo ¿cómo eso? profe mira veamos ¿ya? las reacciones mire la reacción que usted tiene en el punto A cien libras en el punto B quinientas libras si se da cuenta no aumentó no aumentó la suma de estas dos no es más de seiscientos siempre va a ser seiscientos porque esa es tu carga puntual solamente que ahora se distribuye de diferente forma porque el momento uno está afectando cuál de los dos esfuerzos está resistiendo más carga ¿no? ojo podría ser hasta que una reacción si M1 fuese mayor o o o agregara otro momento flector en nuestro sistema nos quedaría que A sub I puede ser negativo y por ende B I va a ser mucho mayor que quinientos porque la suma de esas dos positivos con negativos me tiene que dar seiscientos siempre me va a dar seiscientos la suma ¿no? en este caso muchachos en nuestro ejercicio si B1 fuese de mil nunca voy a tener una variación diferente de mil sumando un soporte con el otro soporte ¿no? entonces ese saltito se pega ahí por P1 pero ¿qué ocurre? ¿qué ocurre con el momento flector? mire en el punto A cero en el punto B cero ¿sí? porque justamente acá la viga no sufre momento flector solamente va a sufrir en los extremos cuando esté en un sistema empotrado y por ende esto no existe acá y este es solamente eso ahí sí que no partiríamos de cero vamos a tratar de hacer un ejercicio así ¿sí? ¿pero qué tengo acá? mire todo esto se fue originando tengo mi primera sección mi primera sección es de ahí hasta ahí mi segunda sección es hasta ahí y mi tercera sección es hasta acá tengo tres secciones por eso este es mi primer gráfico mi segundo gráfico aquí se presenta este punto porque aquí intersectamos al eje X justamente en 12 metros o sea en 12 pies que es el largo en 12 pies nosotros tenemos un cambio de del eje ¿y eso qué significa? que aquí el momento es cero ¿qué significa eso? que si yo me posiciono acá y le pongo algún string gauge para que me sense cuál es el esfuerzo de flexión que hay en ese punto los string gauge me van a decir que es cero y uno va a decir debe haber algún error acá porque ¿cómo va a ser cero si está dentro del momento y la fuerza? ojo como la fuerza izquierda va hacia abajo y el momento te lo está llevando hacia arriba aquí debido a esto esto lo estás levantando de alguna manera esas dos como que se equilibran y justamente ahí hay un momento flector igual a cero si pusiéramos string gauge realmente podríamos determinar eso el esfuerzo entonces este sería mi segunda ecuación una recta y después mi tercera ecuación sería otra recta pero ahí tendría un problema diríamos profe pero ¿sabe que yo cuando llego a calcular este punto y este punto como usted utilizaba siempre el mismo x por ejemplo x igual a 15 o lo aproximaba por ejemplo en esta de acá usted pondría 14,999 periódico les da menos 1500 en cambio acá arriba le da 2500 ¿habremos tenido algún error? yo le voy a decir a ver sumemos ¿cuánto tengo acá? profe tiene 2500 ¿cuánto tengo aquí? profe tiene 1500 si sumamos 00 01 4 4000 ¿cuál era el valor de M1? ahí está M1 4000 4000 ¿ya? y cerramos y cerramos y por lo mismo ese saltito está dado por este por ese momento ¿ah? y ese es nuestro gráfico ahora mire si yo cambio el sentido del giro ¿ah? si cambio el sentido del giro voy a tener aquí 2500 y acá menos 2500 ¿qué voy a utilizar en mi ecuación? 2500 ¿en qué ecuación profesor? esfuerzo de flexión igual a M por C partido por I yo voy a trabajar con 2500 mi M ¿ya? y si yo le pregunto en un certamen ¿cuál es el momento flector máximo? usted me tiene que entregar el valor de 2500 ¿ya? no menos 2500 ¿no? y ahí ojo entregue el valor absoluto se trabaja con el valor absoluto cerramos este reanudamos acá ya terminamos este mire no tengo ninguno empotrado ¿les parece si este ejercicio ¿ya? lo pensamos como que estuviese empotrado acá vamos a decir que está empotrado en el punto A ¿ya? y en esta sección o sea en este extremo ¿ya? está emboladizo ahí ¿ya? ojo que solamente para explicar cómo se vería no se me vaya a confundir profesor ¿qué hizo ahí? no entendí no solamente para explicar cómo se vería un diagrama ¿ya? de fuerza de corte y momento flector ¿ya? en caso de que su sistema esté empotrado ¿no? entonces vamos para allá refresco digo no esto ya tengo que eliminarlo lo voy a borrar voy a borrar todo esto porque es una nueva viga ahora es una viga empotrada o sea utilizo esta viga porque la habíamos empotrado a la izquierda vamos a la viga son 500 300 200 o sea tenemos 1000 1000 milímetros profe yo quiero utilizar metro bueno utilice metro pone un metro háganlo como ustedes se ¿ok? yo lo voy a dejar acá en milímetros y selecciono ese recuerde ¿cómo se vería nuestra viga? vamos acá ahí está nuestra nuestra viga empotrada en el lado izquierdo ¿ya? emboladizo emboladizo otra en el lado izquierdo emboladizo y ahora cargamos nuestro sistema voy a devolverme ya tengo una carga distribuida rectangular de 2600 newton metro 2600 newton metro entonces tengo que agregarla acá y tengo carga distribuida hacia arriba uniforme ¿ah? tengo cargas uniforme distribuida hacia abajo aquí está ¿ah? una carga uniforme hacia abajo aquí están las triangulares ¿ah? o la o de forma lineal ¿ah? nosotros utilizamos esto ¿dónde comienza? comenzaba justamente en cero ¿dónde terminaba? terminaba en la mitad de la viga en la mitad de la viga en 500 ahí está 500 que recuerde que nosotros estamos trabajando esta parte en milímetros 500 milímetros ¿cuál era la carga? era 2600 ¿ah? 2600 newton metro no estaba en newton milímetros ojo eran 2600 newton metro ¿ah? si no lo recuerda ahí está newton metro porque alguien puede pensar ah profe como está todo en milímetros este lo voy a dejar en milímetros y es 2600 newton dividido milímetros y el resultado te va a quedar totalmente diferente ¿ah? así que ojo con las unidades y cargamos ¿ah? ¿y cómo se está viendo esto? así se está viendo mire en el soporte A la reacción va a tener dos variables una reacción de fuerza y una reacción de momento tal como en el ejercicio que les pedí ¿ah? ¿y aquí qué voy a tener? miren las reacciones en el punto A tengo una reacción de fuerza de 1300 newton metros newton disculpa ¿ah? y en y en la reacción de momento son 325 newton metros con sentido antihorario CCW CW es horario CCW es antihorario o sea me está generando una reacción antihoraria acá y acá está dibujado 3025 y luego es cero es cero ¿ah? justamente cuando llega al final de esta carga ahí ahí es cero y cero para allá no hay más no hay más carga está emboladizo o sea que el momento que hay aquí es cero ¿dónde se genera el mayor momento? bueno acá porque es un elemento que está empotrado ¿ah? es como cuando yo le hablaba de la represa que abajo como abajo estarían empotrados nuestra viga vertical abajo donde se genera el mayor momento flector el mayor esfuerzo ¿no? pero nos falta otra carga ¿no? recuerde que este esta carga tenía una carga puntual de 2000 voy a ver el chat que alguien me escribió me preguntan ¿por qué es antihorario profesor? mire le llamo al tiro deje de volverme acá W1 genera una carga hacia abajo ¿cierto? entonces ¿qué le está generando a esta viga? le está generando esto se está doblando pero esto no es la reacción muchachos eso es lo que yo le escribí a muchos de ustedes en en el en el desarrollo del ejercicio cuando yo le subí la nota ¿no? esto es lo que está generando esa fuerza W1 me está generando que la viga tenga un giro con sentido horario pero no es la reacción la reacción que entrega él es con otro sentido es con el sentido contrario porque se está oponiendo a ese giro es exactamente ¿no? eso es exactamente como la reacción de fuerza usted ahí no tiene duda usted me dice profe esta viga se quiere ir hacia abajo hay fuerzas que lo están llevando hacia abajo entonces ¿cuál es la reacción que usted va a poner acá don señor Rebeco ¿no? va a poner usted una fuerza de reacción hacia arriba porque se quiere oponer a ese movimiento hay un movimiento que lo quiere llevar hacia abajo en el otro caso había un movimiento que lo estaba haciendo girar con sentido de las manecillas del reloj por eso usted se va a oponer a eso ¿no? eso es lo que muchos tenían ahí en su certamen gracias don don Julio ¿no? porque así me sirvió para explicarle ese tema que se los dejé escrito pero ahora se los explico y creo que lo entendió ¿no? que bueno sigamos entonces nos faltaba una fuerza y esa fuerza es de 2000 2000 newton y está a 800 milímetros entonces vamos a agregar esa fuerza de inmediato una carga puntual hacia abajo ubicada en 800 milímetros ojo con la unidad no está en libras y ojo que por defecto le va a entregar eh siempre casi siempre se parte la fuerza en el sistema inglés no sé por qué pero lo toma siempre en el sistema inglés ¿no? o sea aquí tenga el cuidado y dice newton y eran 2000 puso una pbure 2000 ok y nos vamos ahora acá mire el valor que me da acá 1,93 por 10 elevado a 6 pero por qué me queda de esa manera porque la unidad la tengo en newton milímetro entonces profe la quiero entregar en newton metro ahí 1925 newton metro más entendible más fácil de llevarlo al cálculo profe que lo necesito en milímetros bueno multiplíquelo por mil ¿qué tenemos acá? las cargas que pusimos una carga W1 una carga puntual de 2000 y las reacciones ¿qué reacción? una reacción en el soporte A de fuerza y me dice que la reacción es hacia arriba y una reacción de momento CCW antihorario antihorario por lo mismo que expliqué ahora tengo dos cargas que están generando un giro a su viga con sentido como las manecidas del reloj por ende usted se tiene que oponer a eso no se le olvide nunca eso y no va a tener ningún problema y se incrementa obviamente acá profe nos da mil nueve veinticinco ¿cuál es la reacción que nos estaba dando acá? revisémoslo mire la reacción en el momento A mil nueve veinticinco aparte tu diagrama ya con esa reacción ¿eh? lo mismo que la fuerza de corte mil tres mil trescientos ¿cuánto nos está dando acá? tres mil trescientos newton ¿ya? así de sencillo ¿ah? usted puede desarrollar esto ¿ah? entonces vamos a cerrar esto ¿ah? y creo que nos queda el último el último dibujito que estábamos analizando en la última viga ya está bien a esta viga mire tiene tiene un ojo que si no tuviésemos el software esto yo lo resuelvo con integral y se hace súper complejo se hace muy difícil este este sistema ¿ah? pero como estamos usando el el software es mucho más sencillo ¿ah? vamos a llevar esto vamos a llevar esto entonces a nuestra a nuestro programa ¿ah? ojo soporte A soporte C y no no está en el extremo ¿ah? no como el otro ejercicio que estaba en cada extremo este está en la mitad ¿ah? o casi en la mitad tengo 6 12 metros 12 metros está el soporte C ¿ah? y en la última carga está 18 metros ¿cuánto mide la viga? profe mide 18 metros bueno ahora vamos a compartir ahora ya ¿qué tipo de viga es? una viga con dos soportes ¿ah? disculpe que entró alguien lo hice pasar y me salí del software ¿cómo tengo que hacerlo pasar por ahí? ahora sí ya ahí está habíamos dicho que nuestra viga era una viga con dos soportes y que tenía un largo ¿ya? tenía un largo de 18 metros el soporte izquierdo estaba en cero muy bien cero y la localización del soporte derecho estaba en 12 metros ¿ya? no me pide unidades porque hace referencia que todos lo estamos haciendo acá con metro ¿ya? y y la viga en nuestro software queda así con un soporte en A un soporte en B y el largo de 18 esto en voladizo esta parte en voladizo ¿ya? entonces ahora volvamos para poner las cargas ¿ya? y primero recordemos las cargas hay una carga ¿ya? media trapezoidal ¿ya? media que comienza en 6 metros y termina en 12 metros cuya altura es de 450 newton metro la parte más alta ubicada en 6 metros y la parte más baja de 150 ¿ya? newton metro ubicada en la parte más la parte más baja ubicada en 12 metros ¿ya? ojo ahí porque no siempre le puedo entregar esta información le puedo entregar la ecuación y usted necesita los puntos ¿ya? o cómo va a ser el ejercicio del en el certamen que usted llegue y copie el dibujo y lo deje en el software y no va a haber también un proceso que usted va a tener que idear algo más allá ¿ya? si no sería muy sencillo y me me espantaría los exalumnos se espantarían también diciendo oye ¿por qué tan sencillo usted esta vez esta asignatura? ya espérame que abrí algo ahora sí entonces la carga distribuida comienza en 6 termina en 12 ¿ya? la longitud no disculpe la la magnitud de la carga ¿ya? de esta carga distribuida era 4.50 en el inicio en 6 en 6 metros y de 150 sí 150 ¿ya? y la unidad es que tenía era el newton metro ahí está newton metro estamos bien mire utilice esta que está acá abajo ¿ya? una carga lineal ¿ya? y enter voy a mostrar cómo queda nuestra viga ahí está ahí está la viga una carga distribuida lineal hacia abajo ahí está dice Q 450 A150 va bajando y las reacciones ¿qué reacción debería ser mayor? ¿la reacción en A o la reacción en B? ¿ya? como esta carga está más cercana a B miren lo que pasa no son iguales para nada ¿m? y tenemos la reacción en A 525 y la reacción en B eh mil doscientos setenta y cinco ¿ya? si yo sumara estas dos si yo sumara estas dos me daría la carga ¿ya? resultante de todo esto cuando hacíamos un integral ¿se recuerdan que integrabamos eso y sacamos la el factor el valor de esto? esas dos me está dando ese valor es una forma de obtener esto ¿no? y la viga y la viga ¿cómo se se está dando? una fuerza de corte mire una fuerza de corte profe pero ¿por qué ya está quedando eh de alguna manera como paralela esta es una parábola y esta es una ecuación de orden tres a medida que yo voy aumentando ¿ya? esto estas formas de carga ¿ya? porque al principio era una carga horizontal ¿ya? o sea con una X constante ¿ya? ahora esto es lineal con una con una ecuación de la recta con una X de orden uno ¿ya? el anterior era una X elevado a cero ¿ya? y a medida que yo voy incrementando esta esta carga distribuida asociado al al grado de X para hacer la función de X ¿ya? esto se incrementa también ¿ya? este se incrementa en una X más y este se incrementa en una en dos X ¿ya? y nos quedan estas cosas extrañas que finalmente ¿qué es lo que buscamos nosotros? ese valor ¿ya? la viga está sufriendo ¿ya? en ese punto en 7,25 en 7,25 3,470 newton metro ¿ya? de un esfuerzo ¿ya? interno un momento interno ¿ya? pero faltan más fuerzas según nuestro ejercicio ¿ya? quedaba también agregar aquí estás falta agregar una fuerza al final de 400 newton vamos entonces a agregar esa carga puntual hacia abajo que queda justamente al final en 18 metros de 400 newton enter y ¿cómo está quedando? finalmente quedaría de esta manera ¿ya? ojo ¿dónde es el mayor momento flector? justamente justamente acá ¿por qué? porque esta esta viga estaría sufriendo esto así quedaría la viga ¿ya? estoy asimilando y exagerando obviamente esta viga se flectaría así aquí llegaría a cero de flexión pero con mucho esfuerzo interno ¿ya? y ahí luego baja así quedaría ¿ya? dado por esta fuerza esa viga lamentablemente podría fallar justamente en ese soporte porque el esfuerzo es muy alto ¿ya? pero también se podría fracturar acá ¿ya? ahí en cualquier de estos puntos por ejemplo ahí es un punto complejo ¿ya? desde el punto de vista ¿ya? de la deflexión no del esfuerzo de la deflexión porque el esfuerzo máximo estamos claro que es 2400 y está en a 12 metros desde el punto A está justamente en el soporte ¿no? también me da una opción acá ¿no? me dice por ejemplo detalles del diagrama y que me dice acá voy a compartir acá yo le puedo preguntar por cualquier distancia de X ¿ya? yo quiero saber qué está pasando en mi viga ¿ya? por ejemplo a los 10 metros pongo acá 10 metros cálculo y me dice que tengo una fuerza de corte de menos 75 y un momento de 183 newton metros profe yo quería saberlo a los 5 metros a los 4 metros bueno pregunta a los 4 metros ¿ya? y ahí te dice usted tiene una fuerza de corte de 325 y un momento flector de 1300 ¿no? usted te permite toda esa gama de información ¿ya? y mire turururururururururum tururururururum tururururururum acá también te permite este software ojo que todavía aquí falta información asociada a al al tipo de material me entrega como un material único ¿ya? yo aquí en una parte que lo vamos a ver a continuación le puedo indicar qué tipo de material es y me va a decir realmente cuánto es la deflexión acá abajo es el dibujito que yo le estaba haciendo aquí en la deflexión de esta parte le dije que esto iba a ser agua iba a ser así tú ahí y después baja ¿ah? entonces llega acá y sube en primer lugar un poquito ¿ah? una deflexión dado por esta misma fuerza que estábamos generando acá y luego baja eso se llama a esto se le llama la deflexión ¿cuánto bajó? y el eje el diagrama de arriba es el ángulo ¿ah? este ángulo es bien bajo pero aquí está en the grid ¿ah? me sirve me sirve para saber si imagínense que esta viga fuese un eje y aquí tengo que instalar un rodamiento ¿ah? tengo que instalar un rodamiento los rodamientos como ustedes ya deben saber en alguna asignatura le comentaron voy a tener rodamientos para que tienen buen soporte radial pero tienen uno le da una pequeña variación angular y fallan de inmediato ¿ah? entonces ahí uno tiene que poner rodamiento ¿ah? con más holgura en este caso para el para el tema de del ángulo ¿ah? usted va a tener un eje ¿ah? usted va a tener un eje y denme dos segundos ¿ah? por ejemplo usted va a tener un eje y en este eje usted va a instalar acá un rodamiento ¿ah? un rodamiento radial te permite en algunos casos como dos grados máximo ¿ah? desde de deflexión en este caso aquí si por ejemplo déjeme trazar una línea si esta viga terminase así ¿ah? y hay obviamente mucho ángulo usted va a terminar rompiendo este rodamiento ¿ah? y eso no lo voy a saber probablemente hasta que lo que lo vea fracturado a excepción que yo haga los cálculos previos y yo diga mira aquí se va a generar un ángulo mayor ¿ah? un ángulo mayor y por ende no me sirve ese rodamiento rígido de bola necesito un rodamiento angular ¿ah? y eso y eso usted lo puede obtener desde acá ¿ah? entonces se va aquí a opciones ¿ah? eh tengo dos opciones fuerza y momento ¿ah? o los ángulos y la deflexión el de abajo es la deflexión en milímetros es lo que va a bajar su viga ¿ah? eh aquí puedo entregar como les comenté características del material que no lo están viendo en este instante porque aparece en otra ventanita aquí aquí nosotros podemos ver las características de si mira este es un tipo de acero estructural de tubo estructural ¿ah? para los análisis puedo agregar más información finalmente voy a tener el valor real porque le voy a entregar toda la información por mi esto estamos estamos calculando solamente eh momento fuerza de corte le explico este tema de la deflexión que es importante pero eh ojo que hay tiene muchas más opciones ¿ah? este este software ¿ah? entonces voy a cerrar acá voy a cerrar todo ah también tiene una una eh una biblioteca ¿ah? tiene una biblioteca el software ¿ah? te puede preguntar por inercia ¿ah? por centroide por si desea ir un poquito más allá entonces entonces ahora vamos a revisar una temática ¿ah? que se llama centro de gravedad centro de masa y centroide en esta asignatura nos vamos a enfocar en esto en el centroide sobre todo en el centroide voy a explicar igual centro de gravedad y centro de masa pero aquí van a estar nuestros datos ¿ah? que el centroide y el centroide es el centro geométrico cuando nosotros asociamos áreas ¿ah? el centro de gravedad es el centro geométrico cuando asociamos pesos y el otro es de masa ¿ah? entonces si quiero calcular un centro de gravedad o un centro de masa primero tengo que saber qué sistema tengo ¿ah? por ejemplo tengo este sistema que está en mi eje X mi eje Y mi eje Z ah profe ese sistema está en el espacio correcto yo normalmente este ejercicio lo explicaba en la sala de clase con ustedes sentados ¿ah? y le decía mira Don Julio Don Julio va a ser W1 ¿ah? y entonces a Don Julio lo ubicábamos en la sala de clase inventábamos en la sala de clase un eje coordenado ¿ah? decíamos mira todo este borde de aquí para allá va a ser nuestro eje X todo ese borde de ahí para allá va a ser mi eje Y y de ahí hacia arriba va a ser mi eje Z entonces ubicábamos a Don Julio después ubicábamos a Don Felipe ¿ah? y después ubicábamos a Don Alonso por ende Don Julio tiene un peso una masa y una coordenada ¿ya? Don Felipe tiene un peso una masa y una coordenada una coordenada enfocada en nuestro sistema ¿ya? de referencia es nuestro sistema de referencia nosotros no creamos nosotros vamos a trabajar en eso ¿ya? y lo importante de eso es que finalmente voy a tomar todas estas cargas que serían todos los pesos de Don Julio Don Felipe Don Alonso ¿ya? Don Nicolás Raúl ¿sí? me cortan justo me había dado un ataque entonces ubicamos a todos estas partículas ustedes terminarían siendo unas partículas dentro de un sistema ¿ah? un sistema coordenado de referencia en donde voy a decir mire todos estos pesos y esta ubicación que tiene cada uno de ustedes lo vamos a llevar ¿ah? a un punto o sea tengo W1 W2 W3 WN y me voy a olvidar de todas esas cargas y voy a hablar de un W resultante ¿ah? que lo hemos hablado durante toda esta asignatura de todas maneras una carga resultante y esa carga resultante bueno tengo que tener su ubicación en X en Y y en Z entonces ¿cómo logramos eso? bueno lo logramos con las siguientes formas de calma ¿ah? como tengo ejes para la ubicación de las coordenadas del centro de gravedad utilizamos la sumatoria de momento con respecto a eje ¿qué significa eso? que usted se va a ir acá al eje y usted va a poner su dedo aquí ¿ah? y va va a ser esto esa va a ser su mano entonces usted la va a cerrar para acá ¿ah? y va a decir mire W1 por su distancia de X1 me genera este momento W2 con su distancia Y2 me genera este momento y ahí estoy haciendo una sumatoria de momento con respecto a un eje después va a ser lo mismo con respecto al eje X y voy a tener fuerza y distancia fuerza y distancia fuerza y distancia todo eso va a ser igual a que profe a cero no a cero eso va a ser igual a la W resultante por su X raña y para el otro lado cuando desarrollemos la sumatoria de momento en el eje X va a ser WR pero por la distancia Y ¿se recuerda? una fuerza en una dirección la distancia en otra dirección ¿ah? entonces desde ahí viene esta ecuación final ahí está determine determinación de la coordenada X del centro de gravedad ¿qué tengo que hacer? un momento respecto al otro eje y ahí tengo X por R W R ¿qué hago? sumo cada peso de ustedes ¿ah? determinación de la coordenada Y del centro de gravedad Y raya X raya W W R y 1 y 2 y así ahora ¿cómo voy a tener esto? es muy feo ¿qué hacemos? lo llevamos a una ecuación ¿ya? y eso es mucho más sencillo este W R en la suma de todos los pesos ah profe podría ser la suma de W sub i correcto estoy sumando el peso de Julio de Felipe de Alonso de Javier de todos los participantes en esta sala ¿ah? y hagan lo mismo y acá arriba ah profe acá arriba usted podría hacer una sumatoria de todos los X y por W sub i bueno ¿y eso cómo termina? termina de la siguiente manera ahí está suma X raya va a ser la suma de cada ubicación de cada uno de ustedes por su propio peso lo multiplico y lo sumo con el siguiente peso de Felipe y su ubicación lo sumo con el siguiente peso de Don Alonso y su ubicación lo sumo y lo multiplico con el siguiente peso de Javiera y su ubicación y abajo la suma total de cada peso de ustedes eso para el eje para encontrar el eje X y esto para encontrar el eje Y o disculpen no el eje Y la ubicación de la coordenada que va a tener la fuerza o el peso resultante ¿ah? eso es para el centro de gravedad ¿ah? y aquí es lo mismo pero el centro de masa miren es lo mismo ¿por qué? porque recuerde que la masa multiplicado por la gravedad es el peso entonces aquí me faltó gravedad sí pero es que hubiese tenido que multiplicar gravedad arriba y gravedad abajo lo elimina es lo mismo ¿ah? esa es la ecuación no voy a hacer tanta referencia a esto muchacho por un tema de de que eh quiero hacerme más cargo de la temática de centroide ¿ah? la próxima semana vamos a desarrollar este ejercicio ¿ya? y y en vez de de peso de en vez de peso de carga ¿ah? ¿os saben qué? ¿qué hora es? si me da cinco minutos lo hacen ya a mi vía de piña voy a hacer este ejercicio y la próxima sesión vemos lo que nos está quedando que ya es centroide ¿ah? que venía a continuación el centroide eh vamos a usar esta hoja ya voy a reducir esto y comparto de inmediato la pregunta en este caso es encontrar el centro de gravedad de los pernos ¿por qué? porque dependiendo donde esté el centro de la gravedad es como esta fuerza va a afectar ¿ah? a esta plaquita esta plaquita está apernada a una pared ¿ah? a un soporte fijo ¿ah? pero hay una carga que lo está llevando hacia abajo ¿ah? y bastante alta entonces los pernos están sufriendo dos eventos está sufriendo un esfuerzo de corte directo y por ende cada uno de ellos se opone ¿ah? a esa fuerza ¿ah? ¿con qué fuerza se van a oponer? bueno profesor cada perno ¿ah? tiene un esfuerzo un esfuerzo ¿ah? eh o primero vamos a indicar que reaccionan con una fuerza contraria ¿ah? la fuerza del perno ¿ah? va a ser igual a los cincuenta y cinco mil newton dividido por uno dos tres cuatro cinco seis siete pernos ¿ah? por ende igual cincuenta y cinco mil dividido siete ¿ah? cada perno está resistiendo siete mil ochocientos newton entonces yo puedo buscar ahí eh algún material que pueda resistirme eso ¿ah? y puedo hacer hasta un una un diagrama para saber cuál va a ser la fuerza de corte que va a resistir cada perno ¿ah? en sí tienen que ser pernos de buena calidad y con un diámetro no menor porque es alta la fuerza ¿ah? son siete mil ochocientos newton ¿ah? pero ojo eso se da siempre y cuando esta fuerza pasara justamente por el centro de gravedad pero no pasa entonces ¿qué significa eso muchachos? que esta fuerza no pase por el centro de gravedad tal como me preguntó don Julio delante este sistema está girando con un sentido o está tratando de girar con un sentido horario pero nosotros tenemos que oponernos con un sentido antihorario o sea nosotros vamos a decir no 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 aquí esto no vamos a permitir esto ¿ah? por ende en este mismo punto nosotros reaccionamos con un sentido contrario sentido antihorario para oponerme a esa fuerza pero es la barra esta barra la que reacciona para nada entonces desde este punto que no sé dónde está ubicado van a aparecer estas distancias unas distancias desde el centro de gravedad que tengo que encontrar ¿ah? a cada uno de estos puntos y a partir de ahí se generan las siguientes fuerzas contrarias a ese giro por ejemplo voy a tener esto el perno a a decir no yo aporto aquí el perno se dice no yo aporto aquí el perno dice no yo aporto acá el a aporta acá au g aporta aquí d más cortito porque el radio es menor y este ahí de esta manera cada perno cada perno está soportando esos cincuenta y cinco mil newton sin olvidarnos sin olvidarnos de que también teníamos fuerzas de reacción directa ¿ah? la que calculamos la de siete mil ochocientos cincuenta y siete ¿ah? para poder calcular estos necesito saber dónde está el centro de gravedad esto que está acá eso lo ven en una asignatura por ejemplo en elementos de máquina ¿ah? en elementos de máquina ustedes deberían ver cómo se calcula la otra parte pero usted debe saber ¿ah? eh cuál es la fuerza o específicamente cuál es la distancia ¿ah? desde este punto hasta acá primero tengo que conocer entonces esa ubicación y para conocer esa ubicación vamos a decir lo siguiente x raya e y raya abajo voy a poner la suma total ¿de qué? de peso no profe no tengo el peso de cada perno la masa tampoco ¿qué tiene? ¿qué información tiene de los pernos muchachos? la única información que usted tiene es que son siete pernos ah entonces vamos a hacer este trabajo según cantidad de pernos que hay y acá en i tienen los mismos siete pernos ¿qué más va a hacer? va a tener que generar un eje de referencia si se da cuenta no hay ningún eje de referencia lo más sencillo es que comience en un eje de referencia que sea práctico y para mí encontrar justamente donde está el perno e es lo más práctico de aquí le digo que este va a ser mi eje i y este va a ser mi eje x profe no me gustó eso yo lo quiero hacer en el punto d hágalo en el punto d no hay problema porque usted me va a entregar un valor asumiendo el punto d como su eje de referencia por ende probablemente los resultados le van a quedar negativos eso no significa que esté mal entonces empiezo a decir un barrido con el eje x me posiciono entonces acá en x igual a cero cuando x es igual a cero tengo pernos tengo e c a profesor o sea cuando x es igual a cero usted tiene tres pernos ya muy bien sigue avanzando ahora profe en x1 no hay pernos en x2 tampoco en x20 tampoco en x29 en x30 más cuando x es igual a 30 en la coordenada ¿cuántos pernos hay? el perno a el perno d y el perno b o sea tenemos tres pernos más profe si sigue avanzando tiene el perno g y ese avance es hasta los 38 ¿cuántos pernos tengo en 38? profe tiene solamente un perno ¿eh? entonces x es igual a abro paréntesis cero por tres más treinta por tres más 38 por uno todo eso dividido siete profesor su centro de gravedad está ubicado en x igual 18 no sé si esto está en milímetros centímetros da lo mismo en una unidad de distancia ¿eh? entonces está en algún punto de esta línea de 18 coma 28 ¿eh? bien feo mi línea así que lo voy a dejar de trazar de otra manera ¿eh? aquí está por ahí no sé dónde ¿por qué no sé dónde todavía? porque me falta ahí bueno completemos i lo mismo hago el barrido i igual a cero cuando i igual a cero tengo uno dos pernos sigo avanzando ah profe ahora me encontré con el mismo g el perno g pero ahora es 15 ya es 15 más 15 ¿cuántos pernos están en esa misma distancia? solamente uno por eso 15 por uno entonces más sigo avanzando profe llegué a 45 y ahí encontré dos pernos entonces 45 por 2 ¿hay algo más? sí profe porque aquí tiene 2 1 4 pues disculpe 2 1 2 lleva 5 recién te falta 2 más acá arriba hasta profe entonces esto es 20 no pues no es 20 recuerde que usted está sacando la distancia desde aquí hacia arriba por ende a ese 20 tiene que sumarle esos 45 entonces esa distancia son 65 por 2 ahí sí ahí sí que sí y lo llevamos entonces acá calculamos y igual abro paréntesis 0 por 2 más 15 por 1 más 45 por 2 más 65 por 2 dividido 7 ¿en qué fallé? que no le puse el igual aquí ahí sí 33 coma 5 bueno busco nuevamente una línea en 33 por aquí más o menos entonces su centro de gravedad lo encontró lo vamos a bajar en azul aquí está ahí está su centro de gravedad entonces en otra asignatura que lo va a ver puede ser en componentes mecánicos parece que usted tiene vería estas distancias para resistir ese perno porque ahí le van a decir mira estos son los conceptos de resistencia materiales entonces de esa manera usted puede calcular estos ejercicios y voy a dejar voy a sacar una fotografía porque como voy a cerrar esto a que no vaya a perder y no quiero perder eso ahí está ya muchachos eso era la clase del día de hoy la próxima semana vemos entonces centroide de la clase de la clase